Yo me llamo Alicia Villarreal Lorena Villar Soy la sombra de tu vida, tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas sin reparar, jamás en mí Me doy siempre de tu mano, como ciervo en tu rebaño Y te odio y te amo, muy a pesar de mí No buscaré culpable, yo lo soy Porque cuando me llamas siempre estoy Después a todo Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy Te aprovechas porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera Del cristal y de tu prisión Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me lleves Soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mis elogos A tu ley y convicción Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me bastaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltará tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor No, no quiero Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Esta vez Ya no dejaré escaparte Como ayer Cuando yo intenté abrazarte Se me fue La oportunidad de besarte Solo por mi timidez Pero esta vez voy a verte Todas mis caricias Mi mirar en tu sonrisa Ese gesto de placer Esta vez en tus ojos Veo que me amas Y tus labios que reclaman Lo que no te di ayer Esta vez Tu abrazo Tu abrazo se acaricia Es mi cuerpo Y tus manos tan inquietas Van recorriendo mi piel Dulcemente como la miel Tú me atrapas Tú me atrapas con tus besos Que van llenos de pasión Y estas lindas sensaciones Escondidas que hay en ti Solo tú Las puedes descubrir Porque solo tú Porque solo tú me haces Muy feliz amor Solo tú Las puedes descubrir Porque solo tú me haces Muy feliz amor Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú He encontrado hoy a una razón para vivir Y soy tan dichosa Y soy tan dichosa Porque te tengo a ti Estando a tu lado Enfrento al mundo sin temor No hay dudas Lo que siento Si es amor Solo contigo Contigo Conocí el amor Que nunca imaginé Solo contigo Desperto mi piel Desperto mi piel Y soy sensible a tus manos A su amor Y más tan sublime Te diré Solo contigo Solo contigo No hay dudas Solo contigo Que nunca imaginé No hay dudas